Soy la maestra Saraí Sánchez Cázares, con ustedes voy a impartir la materia de vida saludable del segundo grado de primaria. Ya he trabajado anteriormente con ustedes, sé que hay algunos alumnos nuevos, espero conocerlos pronto y que de manera, en la medida de lo posible, en cuestión de la pandemia, pues estemos ya de manera presencial y conocernos personalmente y darnos un abrazo. La materia de vida saludable, como ustedes saben, o a lo mejor no, es una materia nueva que se incorpora al resto de las demás y vamos a trabajar con ello. Es importante antes de comenzar con el trabajo, hacerte unas sugerencias para que tus aprendizajes se vean más desarrollados y que sean más significativos. Es importante que tú establezcas horarios de trabajo durante todo tu día, que hagas un horario de lunes a viernes, como si fueras a la escuela y establezcas las actividades deportivas, actividades académicas, de esparcimiento, de juego. Si tienes otras actividades adicionales, pues que también las incluyas. Cuando tomes tus clases en línea, procura que sea en un lugar ajeno a lugares concurridos de tu casa, especialmente, por ejemplo, que sea un espacio donde te encuentres solo, donde puedas aislarte un poquito del ruido y de tus distractores. Mantén a la mano todo tu material que debes utilizar, tu lapicera ya debe de tener todo lo necesario, libro, libreta en el caso de que ocupes. Y bueno, si durante el desarrollo de la actividad requieres de algo más, bueno, ya lo adquirirás de manera pronta. Tu clase la deberás de consultar todos los días viernes y ese mismo día subir tu tarea por medio de WhatsApp. Te dejo aquí mi número telefónico, es el 55-73-39-8429. Para que me mandes ahí tus evidencias de trabajo, antes de que me envíes las fotografías, pues acerciórate que estén bien tomadas, que no se vean borrosas. Tú también en tu trabajo procura mucho tu calidad, escribe bien, que se vea lo más, con una letra legible y con buena presentación. ¿Por qué? Porque pues ya es la manera en que yo reviso y puedo entender tus actividades. A todas las actividades anótales tu nombre y la fecha. Y bueno, como primera actividad voy a leerte este cuento que se llama Un día en la vida de Pedrito. Pedrito es un niño de 10 años, vive con su mamá, su papá y sus hermanas Rosa y Carmen. Pedrito y sus hermanas van a la escuela en el turno mañana. Caminan de ida y vuelta por un sendero a la orilla del arroyo. Al levantarse cada mañana, Pedrito siempre desayuna cocido con leche, manicuy y un poco de pan. En la escuela, a media mañana, come tortilla con mandioca que trae de su casa. Cuando vuelven de la escuela, su madre les espera con una comida favorita, guiso de fideo con pan y de postre dulce de guayaba. A la tarde, después de realizar las tareas, a él le gusta jugar en el patio con sus hermanas y otros amigos. Cuando la familia se reúne en la noche para cenar, Pedrito siempre pide huevo frito con arroz. Bueno, si tú te fijas aquí, más que nada está describiendo los hábitos alimenticios de Pedrito que tiene en su casa. Como puedes observar, tú ya conoces el plato del buen comer y recuerda que ese plato nos sugiere que comamos más frutas y verduras, lo suficiente de cereales y muy poco en productos de origen animal y leguminosas. Entonces, si tú puedes observar mediante la lectura, Pedrito no lleva una dieta o un menú equilibrado. Está comiendo, pues, harinas, cereales, pero no está incluyendo, por ejemplo, frutas ni verduras. Diario come huevo frito con arroz, entonces ahí está incluyendo el grasas. Eso quiere decir, pues, que no es una alimentación correcta para su edad. ¿Por qué es importante que nosotros nos alimentemos bien? Pues, porque estás tú en una etapa de la niñez y es cuando necesitas comer mejor para que tengas un buen desarrollo y un buen funcionamiento de todo tu organismo. A continuación, te voy a mencionar algunos puntos sobre la importancia de una buena nutrición infantil. Es durante la infancia cuando se fijan hábitos alimentarios y si no se establecen correctamente, será muy difícil de cambiar. Es decir, si desde ahorita no tienes buenos hábitos alimenticios, cuando seas adulto difícilmente los vas a adquirir. No te estoy diciendo que no se pueda, pero te costará más trabajo. Con unas rutinas alimentarias adecuadas y un estilo de vida saludable, reduciremos las posibilidades de que un niño o niño pueda sufrir ciertas enfermedades en su vida adulta. Además, evitaremos los trastornos nutricionales como la anemia, el sobrepeso o la obesidad. Recuerda que nuestro país tiene el primer lugar en niños obesos. Esto está ocurriendo porque efectivamente los niños de hoy no están haciendo ninguna actividad deportiva. Se dedican más a estar en casa y no están comiendo sano. Quiere decir que los niños están consumiendo bebidas azucaradas y comida chatarra. Y bueno, también es importante porque en la niñez es la etapa de la vida donde más cambios se producen, tanto físicos como intelectuales. Y en ello radica la importancia de una buena alimentación. Es decir, si tú tienes una buena alimentación, también tendrás un buen desarrollo intelectual. Y bueno, aprenderás de mejor manera. En general, es recomendable que la dieta de los más pequeños sea rica en cereales, frutas y verduras, y escasas grasas saturadas y sal. Aunque en menor cantidad también se deben consumir huevos, lácteos y pescado. Limitar la ingesta de carnes rojas y sus derivados. E incorporar el agua como bebida esencial en las comidas diarias son otros de los consejos para que las niñas sigan una dieta sana y equilibrada. También es importante aquí, pues que evites el consumo de alimentos chatarra. Que no lo tomes como base de tu alimentación, sino que consumas ese tipo de alimentos de manera esporádica. Si los puedes consumir, pero que no sean de manera consecutiva. De vez en cuando. No es sano que diario te comas una bolsa de papas. Y después una paleta y después un chicle. No, eso no es lo sano. Lo correcto es, de vez en cuando, por lo menos una o dos veces por semana, algún dulce o una golosina. Pero no lo puedes incluir dentro de tu dieta. La actividad o las evidencias que me vas a tener que enviar es contestar en tu cuaderno. Primero anotas las preguntas y después las respuestas. De estos tres puntos. ¿Qué alimentos comes habitualmente en el día? Anotas la respuesta. Antes de que anotes las preguntas con las respuestas, te voy a pedir que primero anotes la fecha. Tu fecha, después el tema. El tema sería el nombre del cuento, que es un día en la vida de Pedrito. Ya que tienes anotado el tema, la fecha, entonces sí, continúas para que contestes las preguntas. Las anotas con pregunta y respuesta. Y por último, vas a escribir qué recomendaciones le harías a Pedrito para comer de manera saludable. Y fíjate bien, aquí al finalizar te estoy poniendo una nota importante. Ningún alimento o grupo de alimentos por sí solos satisface todas nuestras necesidades alimentarias. Es decir, que no solamente debes de comer solo carnes o solo frutas o solo verduras. No, en tu dieta debe de estar balanceada, bien equilibrada. Tienes que incluir en todo tu menú todos los grupos de alimentos. Y recuerda, lo más importante también para completar una buena alimentación es que consumas de 6 a 8 vasos diarios de agua simple. Aquí también evitando las bebidas azucaradas, cualquiera, la que sea. Bueno, con esta concluyo esta actividad. Espero tus evidencias y espero que te encuentres muy bien. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengas un excelente día.